Norman, el profesor en Berkeley, parte 1. Hay un chico, el chico se llama Norman. Norman es un chico griego. Norman vive en Grecia, y Norman es griego. Norman no vive en Antenas. Antenas es la capital de Grecia. No, no, no. Norman es de Mykonos. Norman es de Mykonos. Mykonos es una isla pequeña griega, y Norman es de allí. Norman no es de Antenas, Norman es de Mykonos. Pero Norman no vive en Grecia. No, no, no. Norman es griego, pero no vive en Grecia. Norman vive en Berkeley, California. Wow, Norman es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Wow, es una universidad muy prestigiosa. Wow, yo fui a Berkeley. Yo, Jeff Brown, yo estudié en Berkeley. Yo fui a Berkeley. Yo era estudiante en Berkeley, pero yo no aprendí nada, nada, porque yo fumaba mucha marihuana. Yo fumaba marihuana y tomaba alcohol todos los días en Berkeley, y no aprendí nada, madre mía. Pero ahora estoy bien. Y Norman es profesor en Berkeley, es profesor de estudios de la mujer. Wow, estudios de la mujer es una rama muy importante, y Norman es profesor de estudios de la mujer. Norman enseña clases de estudios de la mujer en el campus de Berkeley, en la Universidad de California, Berkeley. Norman comprende muy bien a las mujeres, absolutamente. Norman comprende muy bien a las mujeres, porque Norman tiene 10 esposas. Wow, Norman tiene 10 esposas. Son muchas, wow. Pero Norman no vive con las esposas. No, 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 porque Norman está muy ocupado con la universidad, está muy ocupado con las esposas. Entonces, Norman tiene tres casas. Norman tiene tres casas. Y cinco de las esposas, cinco mujeres, viven en una casa, y las otras cinco esposas viven en otra casa. Y Norman vive en la casa principal. Pero no es una casa, la casa principal no es una casa. Norman vive en un autobús de Greyhound. Correcto, él vive en un autobús Greyhound. Sí, no vive en una casa. Las esposas, las 10 esposas viven en casas. Cinco esposas viven en una casa, y las otras cinco esposas viven en otra casa. Y Norman está muy ocupado, porque Norman trabaja en la universidad, y Norman tiene 10 esposas. Y Norman no tiene dinero, nada de dinero, porque las esposas comen mucho. Y a las esposas les gusta la ropa fina. Les gusta la ropa fina. Por ejemplo, Louis Vuitton, Ralph Lauren, Jimmy Choo, etc. A las mujeres, a las esposas de Norman, les gusta solo la ropa fina. Nada de Walmart, nada de JCPenney, nada de Coles. No, no, no. Solo ropa fina. Tiene que ser ropa fina. Y por eso, Norman no tiene dinero. Pero Norman es súper inteligente. Oh, Norman es súper, súper, súper inteligente. Es inteligentísimo. ¿Por qué? Porque Norman estudió en la Universidad de Boulder, Colorado. La Universidad de Colorado Boulder. Y Norman estudió allí. Norman tiene 8,000 doctorados. ¡Wow! Es increíble. Absolutamente increíble. Norman tiene muchos doctorados. 8,000 doctorados. Deferentes doctorados. Yo no sé en qué, pero Norman tiene un doctorado en estudios de la mujer. Pero tiene muchos doctorados. 8,000 doctorados son muchos. Y Norman tiene una maestría. Norman tiene su maestría en chino. Correcto. Norman estudió chino y tiene su maestría en chino de la Universidad de Boulder, Colorado. Norman estudió chino. Pero, desafortunadamente, Norman no habla chino. Oh, no, no, no. Norman no habla chino. Yo hablo chino. ¿Por qué su chino? Norman no puede hablar en chino. No, Norman no habla chino. ¿Por qué? Porque Norman solo estudió la gramática. Solo estudió la gramática y la traducción. Oh, no. Norman puede traducir el chino. Él traduce muy bien el chino. Ni hao ma. How are you? Etcétera, etcétera. Norman traduce muy bien el chino, pero Norman no habla el chino. Oh, no, pobre Norman. Solo estudió la gramática y la traducción de chino. Pero Norman está súper estresado. Norman tiene mucho estrés. Norman está triste, está deprimido, está súper, súper, súper estresado. ¿Por qué? Porque Norman no tiene dinero. No tiene nada de dinero y vive en un autobús greyhound. Norman duerme. Norman duerme en el autobús greyhound y las esposas duermen en casas, viven en casas y Norman tiene que vivir en el autobús greyhound porque Norman quiere tranquilidad. Norman quiere tranquilidad de las diez esposas. Diez esposas son mucho y por eso Norman vive solo en el autobús greyhound pero no tiene dinero y Norman quiere escapar. Norman quiere escapar. Quiere escapar de Berkeley. Quiere escapar de la universidad. Quiere escapar de las diez esposas. Tiene mucho estrés y todos los días Norman golpea. Norman golpea, 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 golpea la cabeza. Golpea, golpea la cabeza en la pared del autobús. Él golpea la pared. Se golpea la pared en la pared del autobús greyhound. Ay, 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 Norman. Mucho. Doscientas veces por minuto. Doscientas veces por minuto. Así, se golpea. Norman se golpea en la pared del autobús. Es que está loco. Necesita ayuda. Necesita Prozac. No sé. Necesita ayuda de un médico, un doctor, un psicólogo, un psiquiatra. Y Norman quiere escapar. Quiere escapar. Pero no puede escapar. No, no, no. No puede escapar. Absolutamente no. Porque el greyhound no tiene motor. El greyhound no tiene motor. No puede escapar en el greyhound, en el autobús greyhound. Porque el autobús no tiene motor. ¿Y por qué no tiene motor? Porque Norman vendió el motor del autobús. Sí, Norman vendió el motor. No vendió el autobús, no. Norman vendió el motor del autobús. Y vendió el autobús en frente de Walmart en Emeryville, California. Sí, vendió el motor del autobús por ciento cincuenta mil dólares. Pero dólares americanos, no. Dólares canadienses, no. Dólares de Hong Kong, muchos dólares. Un dólar de Hong Kong vale muchísimo dinero. Vale más que un dólar americano. Vale más que un dólar canadiense. Un dólar de Hong Kong es mucho dinero. Porque en Hong Kong usan dólares. Se llaman dólares de Hong Kong. Y Norman no tiene dinero, no. Vendió el motor, pero usó el dinero para las diez esposas. Porque las diez esposas comen mucho, comen mucha comida. Y les gusta la ropa fina. Ay, ay, ay. Pobre Norman. Y el autobús no tiene gasolina. No, no, no. El autobús no tiene gasolina. Porque Norman vendió la gasolina. Vendió la gasolina en frente de JCPenney en Oakland. En la calle Telegraph. Vendió la gasolina. Norman vendió la gasolina. Y vendió el motor. Ay, ay, ay. Entonces, el autobús no tiene gasolina. Y no tiene motor. Oh, no. Y Norman no puede escapar. Porque el autobús necesita motor. El autobús necesita gasolina. Pero Norman tiene una idea. Norman es súper inteligente. Norman tiene una idea. Norman no necesita motor. No. No necesita gasolina. No. Norman necesita un elefante. Él necesita un elefante. Norman quiere un elefante. Para escapar. Para escapar con el elefante. O escapar sobre el elefante. Y hay un refugio de elefantes en Oakland. Y Norman vive en Berkeley. Y Oakland y Berkeley están muy cerca. Y hay un refugio de elefantes. Hay muchos elefantes en Oakland. Hay un refugio de elefantes. Y el refugio de elefantes es muy grande. Y el refugio de elefantes se llama Willow's Elephant Refuge. Willow sana. Tiene un refugio de elefantes en Oakland. Y Willow cuida a los elefantes. Ella es cuidadora de elefantes. Willow sana y cuida a los pobres elefantes. Y Norman sabe. Y un día Norman decide robar un elefante del refugio de elefantes. Y Norman va al refugio. ¡Gracias!